Cumbia, cumbia cebrosa Uepa, ven pa' ya, pa' cá, pa' ya, pa' cá, pa' ya, pa' cá Por su valentía y sincera vida, bailo y le canta Cuando te conocí, nunca yo imaginé Que al conocerte a ti, una aventura serías Desde que te miré, y al mirarnos los dos Fue tanto este amor, una aventura de amor Una aventura entre tú y yo, amor Entre tú y yo Ay, 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 qué aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho Ay, 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 qué aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho Y vienen las congas, congas Para Machala Pasaje, Guaquitas, el guapo Santa Isabel La tronca Toma Cositas, cositas al corazón Cuando te conocí, nunca yo imaginé Que al conocerte a ti, una aventura serías Desde que te miré, y al mirarnos los dos Fue tanto este amor, una aventura de amor Hágale nomás Hágale nomás Hágale con él Hágale con él Durisísimo Baila un caiseo Cocinas, cocinas Al corazón Ay, 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 qué aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho Ay, 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 qué aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho En Valdivia Se baila, se baila Y se goza en Santa Elena La península Y la gente manaba Y la gente manaba Manaba Ella es mi criolla bonita Muévase, criolla Muévase Muévase Ave, ave Me aventurera Tú y yo Tú y yo Tú y yo Una vueltecita sexy, mi amor Sexy, sexy Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Ay, 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 qué aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho Ay, 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 mi aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho Ay, 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 mi aventurera Antes de decirme adiós, bésame mucho Ay, 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 mi aventurera Gracias por ver el video.